Pero bueno, vamos a hablar ahora de lo que viene en este torneillo y vemos aquí en el primer enfrentamiento que tenemos a Azure Clau contra Hisiro A Azure Clau le han quitado su mazo de dimensional y a Hisiro le han quitado su mazo de imperial Que es el mazo con el que había dado un golpe sobre la mesa de ¡Ey! ¡Que esta clase sigue existiendo, colegas! ¡Ostras! Y saltamos directamente sin ver los mazos, ¡qué guay! ¡Guau! Ya ha empezado, tío A ver quién va primero, porque esto es importante, viendo el enfrentamiento, porque empieza con Dracónico y va segundo a Azure Clau Vale, Hisiro con dimensional yendo primero Eso ya empieza ahora mismo Hisiro con el proceso mental, pero estas dos personas son, yo diría, de los mejorcidos que vamos a ver en el torneo y se enfrentan en la primera ronda Probablemente es la mejor partida de hoy, ¿no? Yo creo que es el mejor enfrentamiento Puede ser perfectamente la mejor Fueron los dos muy conocidos, muy conocidos, así que, sí Y siempre han demostrado un muy buen nivel Cuando llegan todos puestos Son dos máquinas Qué pena mover las listas, porque hay cosas nuevas, la verdad, ha cambiado un poco cómo se enfocan los decks Pero bueno, ahí vemos el... Casi todos los cambios son culpa de un señor que se llama Shimon, pero bueno Se la acaba de arreglar ahora mismo muchísimo la curva a Azure Clau No la tenía mal, de principio, porque tenía caballo y tenía el rampeo del hechizo dual Pero ahora ha mejorado bastante Mucho mejor Muy buena salida, la verdad Tener siete y a lo mejor no te cuadra el turnón que podés tirarla con girarla El tema es... Porque claro, vas a hacer algo muy difícil A ver... Quedan dos turnos de robo Quedan dos turnos de robo y pensar que eso puede cambiar mucho Pueden cambiar las prioridades de lo que le vaya a tocar Lo más seguro es que sea alas para encontrar la carta más importante de este mazo El señor Yerba Porque sí, es la carta más importante de él Sobre todo contra el portal Exclusivamente contra el portal Sí, yo lo experimenté que es una carta que se nota mucho cuando está y cuando no Se puede ganar solo Se puede ganar solo Porque se va a limpiar y se muere el otro Y tener dos vamos en la mano no es muy bueno, ¿verdad? Básicamente es haber perdido robos a estas alturas de la partida Yendo primero o encima tienes una carta que no le puedes sacar del partido Que esa carta es de gastarla con punto de evolución Ahora mismo Hisiro está bastante mal en el tema de eso Y mira, ha preferido mantener Mesa y darle el cambio paradigma para que se cargue con ese analítico Es una opción Bueno, no lo veo mal del todo A ver, trae dos problemas al baja Uno No vas a usar dos Eso es cierto Eso es cierto, sí Porque limpiar la mesa de dragón es un poco raro, ¿no? Es como que... Primero te pones a tierra porque vas a limpiar la tusa también Y realmente no hay nada que limpiar, ¿sabes? No, no, es que además es que es difícil limpiar esa mesa Literalmente es difícil Literalmente Porque ¿cuántos bichos de dracónico se limpian con el atajo del dragón? Vale, aquí me parece muy bien que juegue Jaspel porque tiene dos Sí, a ver, ¿y por qué no tiene otra cosa mejor que hacer? No tiene nada La verdad es que no tiene nada La segunda nunca, la verdad Así que antes que no hacer nada Aquí la duda es razonable por parte de Cedic Cloud ¿Vosotros rampearíais o tiraríais el hechizo dual para robar más? Robar es muy tentador, ¿no? O también puedes tirar al Roy y rampear con él Pero gastarías un punto de evolución Si rampeas, rampeas con Roy Exacto Si rampeas, rampeas con Roy Tienes muchos puntos de evolución No te importaría demasiado gastar un punto de evolución ahí Para abrirte pasos Para mí es... Para buscar ese... Ese yerba Sí Sí, porque el siguiente turno es el turno 6 Y le vendría perfecto Bueno, turno 6, 6 manas Este es el gran problema de dragón Que es el turno 6 Que es yerba o nada Porque no están activados Están a uno de activarse tu... Tus furias Por ejemplo, acá podría tirar a rey Y si tuviera 7 Ponerle que tuviera 7 el primer turno Podría ser el rampeo matando Sí Y rey con evo y el hechizo de 1 Robando otra carta Sí Y esto sería un buen golpe de 7 Más doble rampeo Sí, sí, sí Porque con Sainz lo único que puede hacer es rampeo y rey Rampeo sin matar Rampeo sin matar Y rey de 5 Que igual son dos rampeos Muy bonito, pero... No es lo mismo No es lo mismo Lo que haga Y posiblemente es lo mejor que tiene, ¿no? Sí, a ver A ver, Razia Razia está bien, ¿no? Genial Pero con qué curva No, a ver, ahora se le está complicando mucho la cosa a Azure Cloud Porque no está ganando en vida No está ganando en mesa Y aunque ha tenido un arranque horrible de Giziro De tal forma, si haces eso... Está cosiendo el ritmo otra vez Claro Si pega con rey en la cara ¿Cuándo se queda? A 11, ¿no? Sí Lo que pasa es que se va a curar Si dejas un bicho en la mesa Si dejas un bicho en la mesa Es que no hay mejor jugada Es que no hay mejor jugada Es por necesidad Lo que hablamos el otro día Jugada por necesidad Y jugada óptima, ¿no? Sí, exactamente No me gusta Pero te morís No me gusta Pero si no lo hago, pierdo Pues tengo que hacerlo No, obviamente Y sobre todo el tema de que Así dejas habilitado De que has rampeado suficiente Para el siguiente turno Tener Gandagoza Lo que pasa es que Sabes que el rival tiene Varios cambios de paradigma en la mano Y que han sido bajados de coste Así que sí o sí Uy, ha estado buenísimo, ¿eh? Fue buenísimo Paisiro, ¿eh? Muy bueno Hay un detalle también Que es que Ha usado 11 de vida Hay un top deck que lo mataba Si no se curaba Que era la La coste 1 esta Ah, claro Con Roy Con Roy te mata Por eso mismo Por eso mismo ha jugado Al 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 artefacto que tiene la guardia Porque ese no se muere Por el área de Roy Aquí estaría pensando De hacer la actina quizás Acá hay un problema Que es ese 5-1 Sí No puede matar O sea, no Bueno Con el random Sí, pero Pero es el random O sea Bueno Le sirve 2 entre 5, ¿no? Mejor Lo tiras antes Y si le pegas al guardia La otra vez Y si le pegas al tía Yo creo que Curse Curse Y lo que salga A ver qué hace Bueno, puede robar Roy Es verdad O Tiamat Con Tiamat era mejor Bueno, ahora tiene que jugar Tiene que jugar de... Tiene que jugar de... Sí, lo que te has dicho Es ahí 2 de 5 Y si fallas Perdés No puede dejar de jugar de... Oh, qué suerte tiene Y es que... ¿Sabes lo mejor? Que el tradeo Al haber matado al que tiene guardia Le mantiene viva a esta tía Y no sé hasta qué punto es bueno Porque... En portal existe el silencio Así que... Sí, sí, a ver Pero... Pero... Ya estamos pensando En que le tenga Que tocar una carta De 3 copias que tiene Y... Y... Y poca broma El daño que tiene en mesa Y que tiene que cambiar Paradigma en la mano Sí, pero bueno Que se va a comer mucho daño Y solo se puede curar De 5 Este turno Bueno, de 4 Después viene la hostia de 8 Y que tiene Roy Y que tiene Roy Sí, sí Además tiene Roy con caballo O sea, que tiene el combo de Roy La libre elección La libre elección De Gandagosa o Rey Lo puede matar de alguna forma No, no Este turno no Porque no tiene ni la fábrica puesta Ni tiene a Miriam Entonces no puede aumentar El daño que tiene No sé Fíjate Fíjate el daño que se está comiendo Ahora mismo Por aumentar La cantidad de daños a la gara Tendría una forma de matarle Seguro que no puede matarle Porque tiene un vao Sí, sí Sí, la he matado Sí, tiene un punto de evolución Qué demonios Dime, no tiene letal Sí, sí No será este muchacho Que tiene letal Es que he visto Que tiene muchos de la mano Mucho pensado para matar Sí, tiene letal Porque es que he visto Que tiene muchos paradigmas Y digo Tiene tercer video El tampoco lo vio Porque si no lo hubiera hecho Ahí está, ¿no? Puede ser Simplemente dijo ¿Cómo sobrevivo? Vio que no podía Y dijo Bueno, ¿cómo lo mato? No puedes dar seguro Porque lo mataste El proceso mental A la hora de jugar Esa tipo de jugadas Es complicado Pero pensemos Que Hisiro Es alguien que Se le da muy bien jugar Clenical Se le da muy bien jugar Bueno, se le da muy bien jugarlo todo Pero Clenical Es bastante famoso por ello Entonces Primero creo que le viene a la cabeza El faceta de sobrevivir Y después me dice Pues ¿Y qué tal si le mato? Bueno Acá hay un problema Para Sury Cloud Que es que he perdido El matcha favorable Acá he perdido El matcha favorable Ahora tiene que ganar Uno que es desfavorable Que es el Dragon Contra Shadow Y el Mirro Y el Mirro que hay igual Bueno, no sé Las listas Si es con Viendo Viendo esas Ceres La lista de Hisiro Se va todo La lista de Hisiro Se va todo Se va Ceres Se va Miltio Se va El Gris Se va todo Una copia de cada lleva De Ceres Y una copia de Miltio Entonces tiene ventaja Por lo menos A nivel de lista A ver Es el mismo mazo Es el mismo mazo Que el que se juega Normalmente de Enigromante Pero con un splash De Ceres Y un splash de Miltio Ya está Pues mira Si lo lleva Tiene esa ventaja Y ya encontró a una Que es Ceres También lleva la Arcángel Se va todo Ya te digo Se va todo Todas las tachas ¿La Arcángel te refieres A la Dorada 2-1? La 2-1 Sí, la que exilia Sí, pero esa Yo llevo dos copias Yo creo que ahora mismo Es obligatoria Llevarla Para meterte en el mazo O algo que no quieras Tener en ese momento Para robar más cartas Para exiliar A algún bicho Que esté bajo de vida Yo creo que es muy útil Ahora mismo Si tienen las listas Si tienen las listas Ponlas ahí en el chat Porfa No, yo iba a buscar en Twitter Voy a poner Azure Cloud Rápido también Mira, por ejemplo Esta jugada Que ha hecho ahora mismo Azure Cloud El tradeo Con el 1-1 Está muy bien Para prevenir De que No llevas tú El ritmo de la partida Y puede que No lo puedas matar A tiempo Para que venga Con el tema De las sombras Y el tema Es que si no matas tú Después a la 2-2 Y se te ha convertido En un 2-1 Y el otro tiene al arcángel Es muy probable Que te destruya Porque perder Esas tres sombras Y perder a esa tía Del cementerio Es duelo un montón En esta clase Tiene que llevar al arcángel A Azure Cloud Pues Ahora No sería una mala idea El tema De matar A esa tía A sacar otra Y estrellarla también Sí Y acelerar mucho La sombra Le vienen ahí Con cositas A hacer el clown A ver Hay dos El de bone Que te quita Con el trio Te quita un trio Los crees todos ¿No? No, no Si yo Robar con esa No lo robaría El bone Si acaso Yo me lo guardaría Para Celeste Si tiro algo Tiro a Celeste Ah, pues mira Sí, por Celeste En este enfrentamiento No le sacas el partido Tan importante Sí, es cierto Sí Aquí no Su habilidad Celeste viene muy bien Cuando no quieres Que el rival juegue Juega muletos O Cuando juegue hechizos Por ejemplo En enfrentamientos Contra Contra dimensional A mi me encanta Eso de Ahora puede hacer Esas cositas Que tanto le gusta hacer Pues tiro una Ceres Y no puede jugar Ningún cambio Para el mismo Es como Es como un Deceive Prácticamente Bueno Se ha sacado Todas Sí, todas Esta es la tercera Eso sí que hay Eficiencia Sí Y además mata Una de ellas Para Que tener otra más Esto es perfecto Para él A las sombras Suben Que no vea Ahora decide Si la suicida O no Yo la suicidaría No lo haré No considero que él Quiera jugar La arcángel Este Si A un turno malo O sea Lo más probable Que te haga Es Baku Que sería ya de por sí Malo para Hichiro Porque la mierda O la otra cosa Que no se hace Es tratar de no hacer Baku Para no Quedar Para no ponerte un palo En la rueda Porque claro Después va el Baku Genial Me recopiló a Yao Sí Después te sale todo el cura Y suerte ¿Sabes? Que pasa mucho Por eso digo Énfasis en tratar Acá no puede No Aquí no puede evitarlo Lo de siempre No La verdad Cuatro Acá se evo Acá se evo Queremos todos vivos Como diciendo Bueno Jugame el tuyo Si yo juego el mío Jugame el tuyo Sí, sí Además es la única Respuesta posible Porque es el turno 5 Si fuera el turno 6 Podríamos hablarte Que juegue Al Al tirano Pero es que Siendo turno 5 No puedes permitir Tanto daño Estás obligándole No te pueden hacer Un tirano chico Para limpiarte Las vacunas Hablando de Cómo va De Shadows De Shadows Perdón De Muertos Azura Cloud Va 3 A los que acaban de morir La que murió antes Y algo más Él ha muerto 3 de las que dan sombras 2 Resucitadas de ellas Y el que las pone Tienes 5 Tienes 5 Entonces Y con el Baku ya tiene prácticamente Para el tío Calabaza De hecho ahora va a llegar A la 10 Porque salen 5 Ok acá Sombra y sombra Evoluciona él Sombra y sombra Estamos que sean todos shadow Shadow No, está oscura Oh, en el que está curando más De Shiro Esto le está doliendo mucho más A Shiro Porque va muy por detrás Yendo primero en sombras Y no evoluciona Y les da cura a los dos Eso duele Y al para no fue un shadow y 3 Y al para Shiro Sí Y para hacer Creo que fueron dos sombras Fueron lo mismo O fueron 1 y 3 De los dos O 4 Y para Azure Sí, creo que sí Pues O sea, Shiro tenía 0 shadow Así que tuvo que ser Las 4 de los bichos Más 1 que le dio 2 Exactamente Pues esto está muy mal Para Shiro Porque vamos en turno 6 Y tiene 6 sombras Y 28 cartas en el mazo Eso es horrible A Shiro A Shiro le salieron 2 de shadow Porque tenía 5 Murieron 4 Se va 9 Y le fue a 3 4 que son 2 del effect Exactamente Ha salido mejor O sea, que le salió bien El Tera de Azure El problema es que El enfrentamiento este Si haces la evolución aquí A Celeste Ya te quedas sin el combo de Ceres Entonces no puedes evolucionarla nunca No Es que incluso no la haría Teniendo las 3 evos Porque no tiene sentido Wow ¿Para qué? Wow, ¿eso fue agresivo? Mucho, además Mucho, mucho Mucho, eh Pero bueno Bueno, esa No podría haber pegado Faze Tirar Wicked ¿Sabes? Probar algo Y empezar Pues la Zara Que buenísima Oh, oh, cuidado Cuidado Que le ha tocado una capta muy interesante Aquí la Zara me encanta, eh Aquí la Zara me encanta, eh Aquí la Zara me encanta a mí Ceres Ceres Cada vez que haces ese juego Si No puedes hacer el de chiste No, tiene que usar el No Que no tiene nada Que está en par Otra vez a gastar sombras No me gusta Y como gastele vos Es un poco complicado El match No, no Ahí tiene sombra Ahí tiene sombra Si, acá esto rampea Si encontraba otra Wicked Se iba allá A Gremory El turno que viene Tranquilamente Que diferente, eh Por esa carta Acá supongo que quiere Bone de uno Si, ¿no? Simplemente de robo Porque si la tiras Con mesa llena Simplemente roba la carta Y no te cura No quiere la cura Y el hallado extra Porque puede querer El hallado extra Y que se va a quitar La otra bone Quitarse dos bone En esto Pues si se la ha quitado Prefería casi El robo solo Yo Yo estoy también Con Saiyan En ese Pero se muere con Ah, claro Se muere con Doble necro Está bien salirse De la vida De la vida Y aunque no se muere Ahora Podrían no curarse Como pasó Ahora Hace el cloud Tiene una carta muerda La que es esa De 4 Puede ser un necro Este turno O el siguiente Y esa también Te podía joder Bueno, pues Azura ya se pone A Gremory Para el siguiente Con esto O para el siguiente O con este Tiene una Gremory En la mano Si, si Si estampa una Ya puede activar A Gremory En su turno Iba a tampar las dos Así que Obviamente Y El problema De hacer el cloud Es justamente la mano No tiene nada Realmente A ver, tiene necro Trio Y Trio, necro Tiene doble Es lo que querés Es lo que querés Pero ta ¿Sabes? Si, si Si eso no sirve El turno que viene Ya va mal A ver Teniendo en cuenta Que estamos hablando De un mirror Estamos hablando De un mirror Gisero Tiene que encontrar A Miltio Y Y Y por parte Y por parte De azureclado Pues Puede Si encuentra El tío calabaza Puede apretar Muy fuerte El culete Y Y a ver Si puede Mantener el ritmo Ya que ha gastado Tantos De los De los Y aquí si no no hace nada Y aquí si no no hace nada Está horrible Ahora mismo Tiene que hacer algo Horrible Ser esa evolución Aunque sea Ser evo Aunque sea Si para tenerla El problema es que Va a quedar a 23 Y a 23 No saca a Gremory Bueno Tiene una en la mano Si A las malas la juega De 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 mano Pero ya tiene que gastar Un necro Si quiere hacer otra cosa Es horrible Gremory Necro Tyrant o Trio Si no concluye Está más o menos igual Realmente Porque Tiene los dos necros Un tyrant Y un Trio Y se guarda Se guarda La Gremory Tiene la misma Mana de hecho Y se ha guardado La Gremory Bueno Pues ahora le va a hacer Una Ultra Mesa A Azura Cloud Sabiendo que Es bastante complicado Que pueda limpiar No hay juego Lechizo está mal Muy mal Porque acá te puede jugar Por eso tenías que prever eso Sí Y aparte una shadow más Por ejemplo Acá te podría tradear La Ceres Si quiere No sé si quiere Dudo Espera es una opción Yo le hubiera dado Daño a Trio Y cura al Tyrant O al revés Creo que lo hubiera usado Ya No piensa en que te va a robar Le está forzando A que Juegue El tirano Eso O que empiece tirando Aquí a Ceres Entonces Activa Gremory Que le ha salido Bastante bien El Tick Todo se ha dicho Gremory activada Reinicias con el trío Y haces el calabaza No me desagrada eso Trío Traeas la Gremory Con uno Tiras Tyrant O Chris Chris No me disgusta Va a limpiar Se le han muerto Los dos tríos Con los Ticks Que desastre Sí, pero bueno Por lo menos mata Tiene un 7-7 Le ha limpio la mesa No está mal Ya, pero duele Duele que De tener cuatro bichos Dos de ellos De un día a voluntad Has activado a Chris Y se te muere uno De los dos Bueno, pero Yo creo que ha estado bien Realmente Lo bueno es que no ha gastado El Tirano Para poder responder A una mesa Que le pueda presentar A Ceresclaw Lo que justamente No tiene que hacer Es eso No jugar el Tirano Para el próximo turno A ser Tirano Necroimpulso Necroimpulso Oh, mira Va agresivo A Ceresclaw La ha ganado ya Pero que le juego Chris Y porque lo mata También Y porque le gana ya ¿No? Sí Y porque lo mata Estoy malo Estoy malo Y sin gastar el punto de evolución Que aún tenía ahí Guardado desde el principio No, no, sí Ha tenido Es que Dos le tiraron Una barbaridad de daño Son 12 Más que nada Porque Una de las cosas Que tiene Jugar alrededor de Gremory Con necroimpulso Es que Jugar tres necroimpulsos En el mismo turno Lo puedes hacer Pero son 19 puntos de daño Si ya has estado rascando La vida del rival Y está por debajo De 17 Es que estaba 14 Es muy probable Que le gane Si está Si está por debajo De 17 Puedes ganarle Con un combo De varias cosas Activadas Con Gremory Lo he visto bastante fácil He visto Está 14 Yo tengo aquí 12 Vale Aquí tengo La mano de Gisero Ay, Dios mío Ay, Gisero ¿Qué es eso? Bueno Azura Cloud Tiene que quitarse Una de esas cartas Sí o sí Que es de gran goza No pinta nada ahí Es complicado El moligarón de Azura Es que El problema es Las dos cartas De la izquierda Te interesan Pero no juntas Pero lo querés quitar Realmente Uh, se lo quita ríquita Oh, mira quién está ahí Gilba Ah, pero La ha entrado Gilba Así como es muy importante Contra Portal Contrallado es una porón Exacto Primero Tiene bichos muy grandes Así que el área No hace que limpie Y si no pega cara El primer turno El Gilba Ya no es tan worth Y tiene mucha cosa Que saca otra cosa Que esa cosa Saca otra cosa Demasiadas cosas Que sacan otras cosas Obviamente depende, ¿no? Si podés conectar muchas veces Con el Gilba Cara Genial Pero no es lo normal Iba a decir Hay un problema Que es Regi Pero la puede limpiar Porque hay una carta En todo el deck Que limpia a Regi Sí Que es el hechizo de uno Y lo tiene ahí Y lo tiene en mano Así que bien Bien por él En más, puede sacarle partido A esa Gremure Que tiene en la mano Si quiere Quitársela de ahí Pero bueno Matar a una 2-2 Y resucitarla Y volver a matarla Esos toneladas de sombras O sea Lo único que sabemos Es que teniendo dos de ellas Desde la mano inicial El deck cuesta 3-1-1 dorado Pierde toda la importancia En este enfrentamiento El turno es celeste Porque A ver Sabes que el próximo turno Tiene que responder A una posible Regi O a nada Porque otro que hace es nada Sí, sí Y ya tienes a la 2-2 muerta El celeste A fin y a cabo Para lo que sirve Muchas veces Es para el hecho de O impedir cosas Cuando tú la juegas De las dos formas O el mero hecho De que cuando ella muere Te resucita las dos dos Y son sombras No está muy bien Sí Para Hichiro Pinta bien Esto es estupendo Para él Mira Va a ganar ahí Toneladas de sombras Ahora mismo Qué pena No haber Jugado la 2-2 De la celeste No sé Que al final Eso es robo No Porque se podría haber Guardado el hechizo Haciendo otra Diaculado Y metiéndole un Vanish Por ejemplo Porque también el Vanish Es más importante Contra Razia Doble rampeo Ahora mismo Por parte de Azure Cloud Muy bonito Sí, ¿no? 2 o 1 A ver ¿Puedes guardártelo Para el turno que viene Ya que ya tienes furia Y ya tendrías El asalto de Regi Y el robo del otro A ver ¿Qué quiero hacer El turno que viene? ¿Qué quiero hacer El turno que viene? Eso es el tema Y el va Y el va Supongo, ¿no? Si rampea este turno Tendría 8 malas disponibles De planta Una mesa gigante ¿Qué puedo hacer Regi Evo? A la mierda Bueno, Regi Evo Es un 5-5 Al fin y al cabo Es una Ayela Básicamente Está jugando Una Ayela Hace Evo Y rapea una Que por eso Regi está buena Al final Es una Ayela Ahí viene Acá si se juega Cuando pueda Papá No es tan bueno Porque bueno A ver Tiene Yamati Tiene Jorge Que en este caso Tiene Jorge Para responderlo Pero No deja de ser Un problema Sí, pero bueno Si te pegas con Jorge Jorge hace a cabo Sí, te lo limpia todo Pero Tú también haces cositas Pero tiene que tener el Jorge Exacto Si no lo tiene Imagínate acá no lo tiene Jeje ¿Qué va a hacer? Hierba Hierba Ha sido denaria No mata nada Aquí es rampeo A ver qué te toca Y Jorge Rampeo No te da igual Doble Jorge está mal Doble Jorge sí Porque ya estás muy cerca Estás muy cerca del turno 10 O de X-Manas Ah pues sí Doble Jorge innecesario Doble Jorge Por no dañar a su primer Jorge No me gusta A ver si es innecesario Pero por otra parte Presiona mucho Si busca ya simplemente Matarlo con Gandagoza Que es probable Porque tiene que responderle esto Lo cual Bueno Tiene una cosa muy buena ahora Porque es Matas a esta Gremory Y te sale una de ellas Con cinco de ataque Las tapas Las tapas contra un Jorge El Jorge lo exilias Hombre Ya has jugado Ya has jugado El otro Es que le salga Exilias a un Jorge Y matas al otro Estupendo Y se puede Que queda bien acá Sí ¿Por qué no la juega? ¿Por qué no la juega? ¿Por qué no se ha curado Anta eso? Si no Mejor tener La cura se ha hecho Yo creo que sí Que en mesa Yo creo que sí Hubiera su Algo que quiera La 2-1 En el pool de muertas Lo cual no tiene sentido Aún no tiene Ya tiene las 10 No tiene sentido No sé por qué La habrá hecho Por algo Pero no caigo No es beneficioso Eso Ya tiene todas las últimas voluntades Que necesita Se me ha buffereado La imagen Se me ha buffereado La imagen ¿Se me ha cortado De directo? A ver Que te digo Sí Un poco Pero yo Yo me sigo moviendo No, no No te has caído Solo la imagen Tú estás vivo Ya has vuelto Ha sido un infarto De patatil Que está ahora Parpadeando en la pantalla Tengo un tornato De Gilba Aquí Ahora Ahora donde voy Donde voy Es que está jugando A Gilba Lo acaba de evolucionar Mira Aquí le puede sacar Partido a Gilba Porque no voy a tirar Para atrás No es un turno fácil Porque no le ha activado A Gremor Y eso duele Cuando estás a uno Y no puedes tirar Simplemente hacer Sabe que no se muere Lo cual está bien Yo creo que tiene que ser Baku Directamente Por las curaciones De hecho no las necesita Los Gilb Ahora O sea que no necesitan Rolearlos ya Necesita que estén ahí Y en algún momento morirán O quedan vivos En este caso bien También puede tirar El Tirano 13 no te puede hacer Nunca En este setup No 13 no Porque lo máximo Que te puede hacer es La ingeniera Roy Y el hechizo de uno Esos son dos Porque no tiene evo Si tuviera evo Si te puede hacer Una vez vierde las evoluciones Es como si tuvieras Un buff O más dos a la vida Sombras Sombras Lo bueno es El Egramori Lo malo es que no se ha curado Pero bueno Se puede curar todavía Y se ha guardado A la motera Eh pues Roy Obviamente Déjame Y para mantener evo Aquí al Gandagoza Pues ese de Gandagoza Va a morir Yo no lo dejaría Vivo Pues ese Gandagoza Va a morir Totalmente Aquí Es que Claro A un turno A un turno Mal Te mueres Que no mata Y te curan Y te curan Con el hechizo de uno Y robar Sobre todo Es hacer este Y ya no le va a sacar partido Y mira a quien viene ahí Más perritos Te vas a nueve Te vas a nueve Lo cual te deja fuera De un par de letals Y rezar Y con Roy Roy Gandagoza Esto es letal Con Roy Que tiene Seis Son seis O sea Tiene evo Ah en verdad No tiene evo No tiene evo Y le queda para robar Jorge Solamente Bueno Te llamas Le ayuda a sobrevivir Pero Le sentamos Para matar O otro hechizo Que te robo Otro hechizo Yo que sé Es que No puede ignorar Esa mesa Que le enter Rastina Oh mira Rastina Rastina Es suficiente Para no perder Si No puede No puede Matarla No puede matarla O sea Que tiene que Rolear Con miltio Con miltio No Pero ¿Qué es el primero? El vacu ¿No? El vacu Se muere en tu turno O sea O te juegas El 5 de a 50 O tiras miltio Y te quedas a uno No Yo tiré el ambiente Potencialmente Porque los vacu Te pueden curar Claro Pero realmente Al uno Y a cuatro A cuatro Es lo mismo Porque te va a ser Bueno A tres Si Porque a mí Ya no le sirve Que le queda una O 50 O lo otro Y puede ganar Depende O miltio Y jugarse la top De la oponente Yo iría a miltio Uff Yo creo que lo más safe Es miltio acá Si Es que el 50 Sigue siendo muy grande O sea El porcentaje De una carta buena Es menor que 50 50 Si Tienes que tirar Miltio Tienes que ir a Probabilidad Si Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo se resuelve esto Porque miltio Cuando entra por evolución A ver si se cura Se ha curado una Se ha curado una Se tiene que curar una Una La otra es Adiós Gremory Gremory Se ha activado Ya da igual Buenas noches Gracias Bueno pues gané Si no Ha hecho bien Porque los 50 50 eran muy Arriesgados Es eso Era 50 50 de ganar ahora Pero también de perder Exactamente De los dos No es que era 50 50 de Lo mato O no lo mato Y pasa otra cosa No No Recuerda De los dos Que estaban en la mesa Uno no la ha curado No sabemos Si es el que Iba a estampar O no Exactamente Que paso primero Ah no No lo podemos saber Porque las Shows Se cargan automáticamente Exacto Y todo es simultáneo Lo que se hace Es como Es como cuando matas Al 1-1 Que te da el cambio de paradigma Y tienes varios Artefatos en mesa Si mueren todo Al mismo tiempo Ese cambio de paradigma No se reduce Pues es lo mismo aquí O sea No puedes saber El orden de las cosas Porque todo es simultáneo Pues muy intenso A ver Era de esperar Este Este es Yo creo que era El El enfrentamiento Que yo Más ganas Tiene de ver El día de hoy Ha sido buenísimo Vamos A mi me ha encantado Posiblemente Lo que hemos dicho De que si está el mejor No Puede que no Que nos equivoquemos Pero Hay mucha gente Con nombres Que no son tan famosos Y tú sabes Lo que puede ser eso De que sea alguien Que de repente Ha venido por aquí Y ha dicho ¡Eh! ¡Pum! En toda la cara Lo que sí que Puede impresionar Es el tema Es el tema De que Azure Cloud Ha sido en cuartos De final La primera derrota De este mes Porque ayer Se hizo un perfect El colega Y Perder en cuartos De final Haberá perdido Contra el mejor O sea Ha sido un duelo En el que El mejor Ha ganado Los dos Los dos son igual de buenos Los dos son igual de buenos Los dos tienen un nivelazo Impresionante Pero En este enfrentamiento El que ha ganado Ha sido Hesero Y ha sido Pura habilidad Por parte de los dos O sea Ahí no hay ningún tipo De duda Al respecto Pero claro Habiendo te hecho un perfect El día anterior Al menos Has perdido Contra Hesero Pero eso te puede pasar ¿No? Si te toca El mejor El primero No pasa Recapitulando De las jugadas Lo que está diciendo ahí Es ex Lo que Lo que nosotros También puntualizamos El tema del doble Jorge Fue puniciado Recordemos Fue puniciado Claro Porque ese Jorge Puede haber hecho Cuatro de daño A ver También es Un poco resultadista ¿No? Porque si No tenía lo justo Para limpiarlo Si no lo limpiaba Eran cuatro daños ya Más los dos Que se hacía Y era ganar directamente El turno siguiente O sea Yo creo que me lo hubiera guardado Pussy play Pero Si hubiese ganado la partida Es lo que dice Si hubiese ganado la partida No diríamos eso Si no lo limpiaba Deba estar bien A ver Para mí Ha sido una apuesta arriesgada Yo Aunque hubiera ganado Hubiera dicho eso De que Ha sido una apuesta arriesgada O sea Es una opción Si vos Te parece que es la mejor opción Vos anda Exactamente Bueno Al final es tu culpa Si lo hiciste o no lo hiciste Exacto Si no lo hiciste Y te servía Deciste ¿Por qué no lo hice? Y bueno No podemos adivinar Todo lo que Todo lo que veamos Que no sea un misplay Al fin y al cabo Tiene su Su mentalidad detrás Exactamente Su estrategia Y su El pensamiento De que va a pasar De aquí En dos Tres turnos Cuatro turnos O sea Estamos hablando Ya de mucha profundidad A la hora de De la estrategia